Compartir datos verdaderos y ocultos sobre Corea del Norte es complicado, debido a la naturaleza cerrada y altamente controlada del país. Sin embargo, aquí tienes hechos poco conocidos que reflejan aspectos únicos de Corea del Norte. Sistema de castas Corea del Norte tiene un sistema de castas conocido como Son Boom, que clasifica a las personas según su lealtad percibida al gobierno. Este sistema afecta todos los aspectos de la vida, incluyendo la educación, el empleo e incluso el acceso a los alimentos. La ciudad fantasma de Kim Jong-dong, la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, de 250 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho, es una de las fronteras más militarizadas del mundo. Allí hay una ciudad llamada Kim Jong-dong, también conocida como el Pueblo de la Propaganda. Desde la distancia parece una ciudad próspera, pero se cree que es una fachada sin residentes reales, construidas para promover la imagen de Corea del Norte. Además, se sugieren que existen otras ciudades escaparate a lo largo de la frontera con China, diseñadas para dar la impresión de prosperidad y modernidad a los observadores externos. Restricciones de movimiento A los ciudadanos norcoreanos no se les permite viajar libremente dentro del país o al extranjero sin permiso del gobierno. Acceso restringido a Internet La mayoría de los norcoreanos no tienen acceso a Internet. En su lugar, tienen acceso a una intranet controlada por el Estado, llamada Gwangmyung, que ofrece contenido aprobado por el gobierno. Solo unos pocos son los elegidos para tener acceso a Internet global, bajo estricta supervisión. Culto a la personalidad Existe un intenso culto a la personalidad alrededor de los líderes de la dinastía Kim. Se espera que los ciudadanos muestren devoción casi religiosa hacia sus líderes, y la iconografía estatal promueve esta veneración constantemente. Prohibiciones inusuales Corea del Norte tiene algunas leyes y regulaciones muy específicas, y a veces peculiares. El gobierno ha impuesto regulaciones estrictas sobre el vestuario y los peinados, promoviendo estilos que considera apropiados y prohibiendo aquellos que se ven como influencias extranjeras corruptoras. Solo permiten 30 estilos de cortes de cabello, 15 para las mujeres y 15 para los hombres. En la moda no aceptan jeans, no marcas, no perforaciones corporales y no colas de caballo para las mujeres. Desnutrición A pesar de la falta de datos precisos, informes de organizaciones internacionales sugieren que una parte significativa de la población de Corea del Norte sufre de malnutrición. Algunas estimaciones indican que alrededor del 40% de la población está desnutrida, lo que afecta especialmente a niños y a ancianos. Educación La educación es oficialmente gratuita y obligatoria hasta el nivel secundario en Corea del Norte. El régimen promueve un currículo que incluye una fuerte dosis de ideología política, junto con ciencias, matemáticas y literatura. La tasa de alfabetización se estima en alrededor del 99%. Visitas a Corea del Norte Los visitantes a Corea del Norte suelen enfrentarse a una experiencia altamente controlada y coreografiada, dado que el gobierno restringe severamente lo que los extranjeros pueden ver y con quién pueden interactuar, ofreciéndoles un estricto itinerario con movimientos supervisados por guías designados por el gobierno. No se permite a los turistas explorar de manera independiente y todo está diseñado para mostrar solo lo que el régimen desea que vean. La interacción entre turistas y ciudadanos norcoreanos es generalmente limitada y cuidadosamente supervisada. A pesar de las dificultades económicas y la falta de recursos básicos para muchos de sus ciudadanos, el régimen ha construido parques de atracciones y un complejo de esquí de lujo, supuestamente para el disfrute de la élite del país, y como un intento de mostrar una faceta de modernidad y prosperidad al mundo exterior. Estrategias de seguridad extremas La seguridad en torno a Kim Jong-un es extraordinariamente rigurosa, con medidas que incluyen aviones que vuelan en formaciones diseñadas para confundir a potenciales atacantes sobre cuál lleva al líder y la utilización de un tren blindado para viajes dentro del país. Purificación en la línea de sucesión La historia de la dinastía Kim está marcada por informes de purgas y ejecuciones de personas dentro del círculo de poder, incluidos familiares del líder, para consolidar su posición. Por ejemplo, se cree ampliamente que Kim Jong-un ordenó la ejecución de su tío Jan Son Taek, una figura prominente del gobierno, en 2013. Si te gustó, dale like, suscríbete para más contenido como este. Muchas gracias por la atención.